curiosidades y más presenta así luce belinda con nuevo corte de cabello no existe duda alguna que belinda es una de las actrices más bellas en instagram y es que sus millones de belifans lo aprueban ya que en cada publicación que hace la hermosa belinda se llena de comentarios alabando lo hermosa que es y está belinda tuvo un 2019 lleno de controversia pero este año nuevo inicia con mucha fuerza tras superar un problema de influenza ahora habla de dana paola sorprende con renata nocni y enamora con su nuevo look un hermoso cabello corto a pocos días del estreno de hoy no me puedo levantar la famosa obra musical en donde está con yair y es que luego de pasar algunos días con su familia como su encantadora abuelita belinda ha retomado los ensayos rumbo a su gran papel protagónico en hoy no me puedo levantar donde hará pareja con yair ella es muy dada a compartir y compartió un poco de sus ensayos y presumió un nuevo corte de cabello que la hace ver más linda que nunca así belinda demuestra que eso de ganando como siempre es literal sus esfuerzos no sólo se encuentran concentrados en la música sino en nuevos proyectos que mostrarán una nueva faceta suya y hasta aclara los detalles de sus rivalidades en el medio del espectáculo en sus historias de instagram belinda envió un claro mensaje a dana paola quien días atrás dio de qué hablar al imitarla durante su participación con el escorpión dorado en la serie de youtube escorpión al volante muchos habían tomado esto como una confirmación de una supuesta rivalidad entre dana paola y belinda particularmente desde que dana paola mostró lo bien que podía imitarla aunque también habló de la admiración que siente por su colega belinda fue clara y por medio de sus historias respondió a los rumores señalando que estaría encantada de hacer una colaboración con dana paola acaso sorprenderá con nueva música y sus fans no se han hecho esperar y muchos comentan que si les gustaría que dana paola y belinda hicieran una colaboración y por si fuera poco este 2020 también conoceremos una nueva faceta de belinda la de empresaria pues en poco tiempo podremos conocer más del proyecto que ha creado con la guapísima renata noctni una línea de maquillaje libre de crueldad animal llamada tara actualmente belinda y renata noctni se encuentran trabajando en lo que será la campaña de promoción y renata ya mostró algunos de los tonos que contemplarán en sus primeros set de sombras y labiales en el perfil oficial de instagram de tara cosmetic ya se pueden ver algunas imágenes y vídeos promocionales precisamente modelados por renata noctni y belinda luciendo espectaculares y a ti que te parecen todos los proyectos que inició belinda este 2020 además si te gustaría que dana paola y belinda hicieran una colaboración escríbelo en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima